Este es un 2009 Honda CR-V. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor con 4 cilindros y tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Una cámara de vista trasera, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, vidrios tintados y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.